No, pero él vino y me tomó fotografía, yo quiero saber, él te mandó a vos. Aquí. Yo vi cuando te hizo seña. Yo me regreso a usted. No, hombre, sí yo vi cuando te hizo seña. Yo vi cuando te hizo seña. Guarda el teléfono. Fíjate qué vergüenza. Es decir, un caipir de alcaldía dándote órdenes como oficial, si vos no estudiaste ni te formaste para él. No, pero él vino y me tomó fotografía, yo quiero saber, él te mandó a vos. Aquí. Yo vi cuando te hizo seña. Yo me regreso a usted. No, hombre, sí yo vi cuando te hizo seña. Yo vi cuando te hizo seña. Guarda el teléfono. Fíjate qué vergüenza. Es decir, un caipir de alcaldía dándote órdenes como oficial, si vos no estudiaste ni te formaste para él.